Frente a la voz de Franco Passirelli Este grito sabanero recupa de voz y a voz Se escucha en la lejanía, se pierde en el horizonte Despertando en la llanura a luz a arduos y pájaros Hasta el mismo florentino se les peluca el mogote Por encima de mi voz, me denomino un padrote Todos los participantes que vienen de este rote Hasta el indio, mi coño, después tumbó en el mogote Los que compran festivales tendrán que darme mi aporte Por esta gran diferencia Ahorita les peluca el mogote Yo ya soy un hombrecito, me salió el chive el gigante Yo ya soy un hombrecito de experiencia, pa' que nadie me cojote Vayan, búsquese un espejo, pa' que seguían los cojotes Esos que ponen ustedes cuando me miran al porte Yo sí soy el favorito y es porque me retene el sorte Yo no brinco en la tarima, porque no soy yo más fuerte Yo brinco en la clase, porque no soy mi deporte Otro mundo como yo, que casi que no se agote Si me dicen en este tomo, que tampoco sea el morote Y que tan este remate, pa' que calcula el amor Yo no brinco en la clase, pa' que nadie me cojote Yo no brinco en la clase, pa' que alguien me cojate Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.